La reina Leticia se vio sorprendida por la reacción de su suegra Sofía quien en el otoño de su vida ha decidido que se acabaron las humillaciones y desplantes de su nuera. La emérita le ha ganado de mano a la esposa del rey Felipe y, más allá de todo, se encuentra en un momento de plenitud, pese a que a Leticia le gustaría jubilarla, lo cierto es que no puede. Confirmada como el miembro de la familia real mejor valorada e imprescindible para Felipe, Sofía es conocedora de los planes de su nuera y la hizo temblar con un paso arriesgado. Tal como consigna Cotilleo, Sofía ha realizado un movimiento magistral al sumarse a la campaña de concienciación para la defensa del medio ambiente que llevan a cabo en Cuatro al Día. La madre de Leonor y Sofía ha quedado boquiabierta. La suegra de la experiodista asturiana ha dejado por escrito y firmado de su puño y letra, al programa Cuatro al Día con motivo de su campaña Comando Cazaplásticos con Afecto. La gran repercusión del gesto de Sofía se debe a que se ha quedado al mando de un tema que preocupa a una buena parte de la sociedad, un proyecto del cual la consorte de España se pensaba ocupar. Se trata de una nueva jugada de la emérita Sofía, cada día más decidida a no dejarse llevar más por delante a manos de la hija de Paloma Rocasolano. No es la primera vez que Sofía se mete de lleno en la agenda real de Letizia Ortiz participó y se llevó todos los flashes en los últimos premios de Girona, pese al disgusto mayor de su nuera quien no la quiere ver ni en figuritas. ¡Gracias por ver el video!